Bienvenidos a The Coconabi, yo soy Abby, el día de hoy vamos a estar limpiando el patio por ahí ven que tenemos esa madera que hace poquito mi esposo la estuvo cortando por ahí en próximos vídeos van a ver para qué la vamos a usar, pero ahorita ya voy a guardar eso y también quiero por acá terminar de colocarle aceite a esta cerca le he echado a la parte de arriba pero aquí abajo no le puse porque estaba muy reducido entonces ahorita quiero terminar esa parte de ponerle aceite para que se conserve más con la lluvia y quiero pintar estas macetas, esa y la otra de barro que tengo de color negro esa de arriba también es de barro pero no la voy a pintar porque como ven pues tiene toda la enredadera entonces pues voy a batallar así que nada más voy a pintar las dos que están abajo y por acá atrás también quiero limpiar, bueno despejar esta parte de aquí voy a quitar esas cubetas y la planta esa que está ahí atrás la voy a llevar para donde está como el asador eso graba no la voy a mover porque la vamos a ocupar después tan solo los barrotes que están ahí entonces ahorita eso es lo que voy a hacer, de poquito vamos a estar limpiando y despejando por acá les muestro que lo nuevo que colocamos aquí en el patio fueron estas luces que me mandaron de Temu están muy bonitas, son para exteriores y miden 14 metros entonces están padres me gustan porque dan como la impresión de que tenemos como pues como un techo pues se ve para arriba verdad pero delimita el espacio además que aportan luz cálida y de noche se ven bien bonitas, me gustaron bastante y soportan la lluvia, están bien padres les dejo por ahí mi código de descuento por si no han descargado la aplicación y ahora lo que vamos a hacer, quiero quitar las enredaderas que tenemos aquí quiero ver si quedan mejor en la ventana me gustan mucho, ahí es donde yo las tengo pero siento que están como muy solas como que no tienen un rumbo y aquí en la ventana pues las puedo colocar como alrededor de la ventana o la otra opción es en aquella cerca también me gustaría como ahí, siento que a lo mejor ahí se van a ver como más naturales ¿dónde queda mejor ahí o acá donde las tenía? ahí ¿verdad que sí? sí, parece como si fuera una bolita ¿está viendo ahí o acá? mira bueno como vieron por ahí le pregunté a Abril dónde pensaba ella y dice que ya que quedan mejor ahí ah como las tenía acá en la pared me gustaban como para un fondo de fotos este, esa era mi idea pero cuando pues no tomabas fotos se veían como que flotando así como solas no sé explicarlo si cerraba la puerta se veían así como mediación así volando nada más solas y por eso quiero ponerlas ya sea en la ventana o allá en el portón ahorita las voy a poner aquí en la ventana para ver qué tal quedan aquí este, también decidí bueno en un principio yo las coloqué en la pared porque les digo que quería como el fondo para fotos o algo así pero también este por el sol le había pensado colocarlas acá por aquí sí da más directo el sol que en la otra pared sin embargo ya próximamente vamos a poner como una lunita aquí arriba para que nos cubra un poquito más el sol porque nos ha gustado mucho andar aquí en el patio es muy agradable por las tardes salir para acá por eso quiero tener más cubierto y bueno por aquí ven ahí van a estar viendo herramientas durante el video porque mi esposo andaba trabajando en el carro este, al final coloqué la guía en los dos lugares ahorita les voy a mostrar cómo quedó por ahora lo que vamos a hacer es pintar esta maceta y también le voy a pintar aquí en la pared porque donde tenía las guías yo las había pegado con cinta entonces al quitarlas me traje la pintura pero ahorita la voy a pintar porque aún me quedó pintura la vez pasada ahora por acá vamos a estar pintando la maceta como ven antes era beige pero siento yo que va mejor en color negro por como tengo los colores ahora en la casa y siento que vaya que se ve mejor así con algunos toques de negro y se va a ver como todo más minimalista la otra maceta la quería pintar igual pero este me quedé sin pintura negra así que voy a tener que comprar más por ahí les señalaba que también quiero pintar el banquito ese azul ese se los voy a mostrar al final del video y por aquí ya nos deshicimos de las láminas ya tan solo me queda barrer y mover las cosas que no van en el patio para la bodega como ven ahí quedó bien sucio pero ahorita vamos a acomodar eso por acá me vine a acomodar las guías porque en un principio las había pegado con esos ganchitos pero mejor los voy a usar para detener las luces en la pared y en las ramitas voy a usar esos hinchos negros solo que ya no se los grabé porque como estaba bien fuerte el sol no salía bien la toma y ahora vamos a mover aquí bueno como vieron ya estuve moviendo algunas cosillas voy a empezar a llevar la madera para la bodega y ya voy a despejar esta área ahorita por ahí van a ver una maceta que está vacía esta la quiero para una noche buena aquí estuve corriendo el tronco un poquito para allá porque de aquel lado teníamos las láminas entonces por eso no podía poner ahí mis matas y ahora por este lado estuve moviendo la leña para de aquel lado tenía como dos montoncitos y decidí hacer solo uno para despejar mejor aquí ya también barrí y ahorita voy a seguir acomodando todo les digo que andaba siguiendo la sombrita entonces estaba limpiando como que por un lado luego por otro así siguiendo el sol ahí voy a colocar la planta que tenía acá atrás no sé si recuerdan en esa esquina tenía una sábila ahorita la voy a colocar ahí y también voy a colocar el costal de carbón que me queda ahí aquí ya más o menos va quedando más limpiecito como vieron al final el carbón lo acomodé allá atrás porque estaba muy enfrente entonces mejor lo dejé ahí por aquí ya nada más me falta acomodar eso y así va quedando esto que se ha tirado desde mi esposo les digo que él andaba trabajando pero ya va quedando más despejado por aquí acomodé esas plantitas espero que les guste este video así al final acomodé las luces ahorita que sea más de noche se los voy a mostrar y aquí voy a colocar el banquito que les digo que era azul por ahí le falta otra pasadilla pero como apenas se acaba de secar después le voy a dar otra pasada el otro que pinté lo quiero para la cocina a lo mejor por ahí lo recuerden que va abajo del garrafón del agua después en otro video lo van a ver y ya casi para finalizar quiero colocar ese letrerito de otoño ahí así bien sencillo no voy a poner decoración así de otoño solamente ese letrerito y más o menos así quedarían las luces en la cerca con las hojitas y en la ventana les digo que en la ventana decidí colocar algunas pero a lo mejor después se encargué como más follaje para la ventana y mover las ramitas que ahorita tiene hacia la cerca por ahora sí me gusta les digo que no sabía en cuál dejarlo así que decidí poner mitad y mitad por ahí les digo que suben las luces hacia arriba aquí en el video las dejé así como todas rumbo hacia la ventana pero después las quité de la ventana y las dejé nada más colgando como en la pared aquí iba a colocar el letrero como les dije en la ventana pero no estaba segura porque como les digo para acá el sol da muy fuerte y estaba entre ponerla ahí o colocarlo acá en la puerta porque acá en la puerta no da directo el sol pero como les digo que como quiera después vamos a tapar allá arriba entonces al final sí lo coloqué ahí en la ventana y por aquí voy a quitar este cascabeles los voy a poner ahí en la entrada porque pues ahora ya es donde cuando alguien llega pues es donde primero abre entonces les dije hace muchísimo tiempo cuando hice mi primer video del patio que estos eran como la alarma cuando alguien llega pues luego sabemos por qué suenan entonces por eso los moví para la puerta de la entrada porque así cuando alguien llegue pues ya van a sonar ahí cuando entren o así así va quedando más o menos el patio bueno la decoración les digo que moví las luces de la pared de este lado hacia de aquel lado para que tuvieran más como pues un sentido por así decirlo que no estuvieran ahí solitos de la nada después vamos a quitar la grava de ahí y pues ya vamos a tener como que más despejada esa pared ahí queremos poner como algunos banquitos o algo y pues bueno igual quedaría bien para tomar fotos pero por ahora así va quedando ahorita ya nada más voy a barrer un poquito por ahí y le voy a hacer un pequeño cambio a los cascabeles los quiero decorar un poquito como de otoño como quiera este ahora que sea diciembre voy a comprar otros que sean de navidad esto los voy a dejar nada más como como para otoño como bien pinté los cascabeles de color naranja y beige y le voy a pegar unas hojitas ahorita se los voy a mostrar así es como estaría quedando les digo que a mí me gustó mucho siento que aquí van mejor las hojas la verdad en la cámara no se alcanzan a ver como que tanto se ven como muy chiquitos pero en persona sí se distingue más el follaje y les digo que siento que tiene más sentido que en la pared donde estaban aquí como que pues se ven más naturales por así decirlo así quedaría los cascabelitos como vieron con una calabacita y ya en tono de naranja por este lado así quedó el asador y así está el resto del patio la cubeta que se ve ahí esa es de mi vecino por eso no la guardé en la bodega porque ya se la vamos a estar entregando así se ven mis luces todavía no es de noche pero pues ya se ven bonitas se ve la casa o bueno el ambiente se siente como muy cálido muy agradable me gusta bastante como se ve mi esposo al final me dijo que sentía que esa pared estaba bien vacía porque ahora pues le quité las hojas y todo y se ve muy vacía porque estaba acostumbrado a verla con hojitas pero me gustó mucho más así por aquí les muestro que pues al abrir y cerrar la puerta se oyen los cascabeles así estarían quedando mis luces les digo que me gustó mucho este cambio yo siento que se ven mejor a como estaban allá a mediación flotando espero que ustedes también les guste regalenme su like y nos vemos en el próximo video bye bye y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!